La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Yo soy Julio César Nava de la Riva, soy candidato a presidente municipal por el PRI para la capital de Zacatecas. Creo que es un esfuerzo muy grande el que se tiene que hacer cuando prácticamente tu propuesta debe dedicarse a construir. Creo que la situación del partido, la situación de nosotros, nos forza a tener mucha creatividad, discurso y palabra para hacer entender a la gente. Pues que tú quieres buscar construir. Creo que quien está en la oposición, quienes están en otros partidos, pues a lo mejor descalificar, el destruir, el atacar se torna más fácil. Y desde este lado yo he buscado el ser un candidato diferente, el buscar propuestas, el hablar de manera propositiva. Además, en el partido en el cual estoy, que me siento yo muy honrado de ser parte candidato y de ser parte porque es una estructura institucional muy grande, una estructura electoral bastante grande, la del Partido Revolucionario Institucional. Entonces también te forza, además de que es una convicción buscar construir, pues te forza también a hablar de manera propositiva. Entonces eso también ha sido muy bonito enfrentarlo con la gente. Mira, yo he hecho 16 propuestas, yo lo dije, creo que como propuestas integrales yo fui el único que sacó 16 propuestas que giran en torno a una variedad de situaciones que yo considero que la capital debe vivir. Obviamente el tema de servicios es algo obligado, es algo que se tiene que hacer desde una presidencia municipal. Pero fuera del tema de los servicios, yo he estado proponiendo otras cosas adicionales que considero, además de creativas, imprescindibles para la capital de Zacatecas. Una de ellas es el crear ciclovías, el tema del deporte para crear una cultura de éxito en base a la práctica del deporte en los niños. El buscar talentos deportivos, el buscar la prevención del delito, el buscar la prevención de la salud. Es un tema que para mí será prioridad, un tema que yo lo he hablado, quiero que sea transversal en todos los temas que se manejen desde el ayuntamiento. Algo que he hablado mucho también es crear un grupo de personas de la sociedad que busquen ser agentes de cambio. Creo que este programa es el principal dentro del tema deportivo, además este, porque lo que busca es generar en los ciudadanos el que organicemos a todas esas personas que ya están haciendo algo por Zacatecas, por la ciudad, algo bueno desde su ámbito de trabajo, de desarrollo, sea cual sea, pero que estén buscando mejorar la sociedad. Entonces buscar coordinarlos, buscar amalgamarlos para que con el apoyo de la autoridad todos estén creando una gran fuerza ciudadana que en torno a un manejo positivo de las cosas buscamos dar soluciones a la sociedad, que las soluciones vengan desde abajo y no vengan desde el gobierno. Yo soy un convencido que una autoridad que diga que va a cambiar todo, miente porque no va a poder, necesita la ayuda de la sociedad. Pero también está visto que cuando la sociedad hace propuestas creativas que pueden ser aterrizadas y no son apoyadas por el alcalde, entonces también estas pueden no llevarse a cabo o se llevan con un impacto menor o pequeño. Entonces si logramos consolidar esto, esta gran red de ciudadanos que busquen trabajar de manera positiva, vinculados con la autoridad, creo que podemos generar cambios sensibles. Un tema que a veces se habla fácil, se habla sencillo, pero que no se puede hablar así tan fácil y sencillo, porque existe una gran cantidad de problemas que se deben de abordar de manera integral con todos los actores que tocan el tema del centro histórico y que están vinculados a los barrios y colonias alrededor del centro histórico y que este mismo plan se debe de buscar de manera integral no solo para Bracho, sino para un corredor biocultural que yo he hablado, que debe de venir desde Bracho, el tiradero a cielo abierto que nosotros cerramos desde Semarnat, la bufa, el ecoparque y un corredor que se puede extender hacia Beta Grande. Estos temas también yo lo he hablado como una propuesta de desarrollo económico, una propuesta de desarrollo cultural, deportivo, ecoturístico, que nos pueda ayudar a ampliar la oferta turística y las horas de espacio que mantiene un turista en Zacatecas. Una de las propuestas que también tenemos es trabajar de manera intensiva y definir los límites municipales, no solo con Guadalupe, Beta Grande, sino también Morelos, porque esto también ha provocado, además de problemáticas sociales, temas de carácter administrativo y jurídico, que también nos ayudarían mucho a darle solución a temas de Zacatecas. Entonces, esta es también parte de las propuestas que nosotros traemos, aunque se puedan hablar de manera separada. Todas estas propuestas yo las estoy manejando con una sola visión, que es la integración social a la solución de los problemas de Zacatecas. Creo que si alguien tiene la experiencia para lograr la integración y la movilización ciudadana, es tu servidor, al haber sido líder de colonia y un actor social durante muchísimos años, yo sé que tengo la capacidad y el único que puede tener la capacidad para involucrar a la sociedad en temas tan amplios de participación con el gobierno municipal, y además que esto de que nos sirva como cohesión social, nos va a ayudar mucho a implementar proyectos de desarrollo económico hacia los comercios y zonas del centro histórico y de la ciudad. Una de las propuestas que yo tengo principalmente requiere muy bajo recurso y en algunos casos yo creo que requiere coordinación. Lo ideal es buscar los recursos, ya sea estatales, federales y de organizaciones nacionales e internacionales que busquen. El tema especialmente de prevención del delito, que es donde podemos bajar recursos, del tema ambiental, pero que existen también muchos fondos para apoyar programas sociales que buscan la cohesión entre ciudadanos. Pero también yo estoy pensando que este proyecto no solo dependa del recurso, que dependa de la voluntad del alcalde y la voluntad de muchos ciudadanos de estarse vinculando. Yo creo que en la sociedad actualmente existen un gran número de ciudadanos, organizaciones civiles, personas y hasta empresas que están buscando ya hacer algo bueno por Zacatecas y están operando y no requieren realmente a la fecha la aprobación de un gobierno municipal, por ejemplo, pero que creo que podrían potencializar mucho sus actividades si van de la mano y escuchados y apoyados por un alcalde. Entonces, creo que sí se debe de buscar el recurso, pero también debemos de ser claros y precisos que muchos temas de cohesión y de organización social o ciudadana no dependen necesariamente de contar con los recursos, sino de las voluntades y una voluntad importantísima siempre es la de los gobernantes para estar vinculado con ciudadanos que ya dan respuestas a problemáticas ciudadanas. La propuesta principal también que yo he estado haciendo con la gente en este tipo de foros es decirle a la gente que no se caiga en enojos, que no se caiga en discusiones, que no se discuta con vecinos, familiares o gente que piensa diferente. Yo lo he dicho, en estos dos meses de campaña mucha gente tiende a ofenderse por caer en el apasionamiento político. Yo digo que hay que defender ideas, hay que defender formas de pensar, pero hay que recordar que este proceso termina en dos meses y después de dos meses los que siempre han tenido los beneficios en política terminan sentados acordando y platicando y muchas veces la gente termina ofendida de por vida. Entonces el principal mensaje que yo estoy mandando hacia la ciudadanía también es de que vivamos este proceso sí buscando ver quién es quién más allá de partidos, ver sus historias y sus trayectorias pero que respetemos y defendamos el derecho de otros a pensar de manera diferente. Yo estoy convencido que si sembramos este tipo de regalos en la gente y no les ofrecemos espectáculos con guerra sucia o ataques yo creo que es el mejor regalo que le podemos dar a la gente. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.